La noticia del momento. Buenas tardes, en la RETURNITEL estamos preparados para llevarles toda la información del día. Ahora nuestro avance de noticias. Hoy en Telepaís. Tragedia ruta a Caranávi, las tareas de rescate continúan. Este domingo en la tarde se registró un segundo deslizamiento que agravó la situación. Deslizamiento en Caranávi, las cifras preliminares abran de 53 heridos que fueron rescatados debajo del lodo y más de una quincena de fallecidos. Emergencia por lluvias. Siete departamentos están afectados por las inundaciones y desbordes de ríos. Gobierno y gobernaciones en alerta máxima. Trágico accidente en la carretera a Chacachi. Este domingo al caer la noche un minibus chocó contra un camión. Existen cinco fallecidos y tres heridos. Investigación de Zaguadero. Una comerciante denuncia que fue retenida y extorsionada por policías peruanos. Policía boliviana la rescató en frontera. Atraco con muerte. La policía está detrás de la pista de quienes dispararon contra un minero en la zona del cementerio para robarle su dinero. Fútbol profesional. Bolívar no pido con Nacional Potosí. Terminó empatando. El Tigre perdió con Oriente y Always Ready empató con San José. El desarrollo de toda la información en instantes.